En la primera Asamblea Departamental de Juventud, celebrada con entusiasmo y participación activa, se abordaron cuatro ejes fundamentales que reflejan las inquietudes y aspiraciones de la juventud del Cesar. Participación ciudadana, emprendimiento, educación y paz total. Estos espacios son muy importantes porque traen a un espacio de coalición muchas visiones, muchas posiciones distintas de cómo se debe construir territorio, de cómo podemos apostarle a la transformación del territorio, cómo podemos nosotros desde los sectores juveniles, desde nuestros municipios, desde nuestro departamento, yo que soy de zona rural dispersa, pues apostarle a que los jóvenes tengamos acceso a oportunidades, a garantías en la participación. Participación ciudadana, educación, emprendimiento y paz total fueron cuatro ejes y temas fundamentales que debatieron en la Asamblea Departamental de Juventud. Nuestros jóvenes que vinieron de 18 municipios, el gobierno lo hacemos mejor como siempre, abriéndole las puertas. Se generó un ambiente propicio para el intercambio de ideas, la reflexión y construcción colectiva de propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida y oportunidades para los jóvenes. Incidencia de participación hacia la juventud, son amplios conocimientos en pro hacia la juventud en general. Y qué bonito que la juventud poco a poco se esté apropiando de estas incidencias de participación en los escenarios públicos, privados. Un espacio de diálogo continuo, donde la voz de los jóvenes se alza como un motor de cambio y transformación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos. Un motivo a los jóvenes de Cesar a que busquen a su Consejo Municipal de Juventudes, a que se comuniquen con este Consejo Departamental en redes sociales, en Instagram, en Facebook, pues que nos hagan llegar sus voces, que queremos defenderlos, que queremos trabajar por ellos y que aún queremos que hagan parte de nosotros.